Música Buenas noches, nos encontramos de la arena de Santa Fe Y que mas no, que gran evento y homenaje que estamos viendo Homenaje al vaquero Y nos encontramos con nuestro compañero Alberto Enrique, como estas? Que tal, muy buenas noches, nos encontramos desde la arena de Santa Fe Para este gran homenaje al vaquero Y que mas no, luchadores de lujo Vaquero Junior, el vaquero Que vienen con todo Al Moscow Fly y a este valioso Buenas noches, impresionante lo que estabas viendo Por primera vez vemos al vaquero Junior Enfrentando, pues a Haciendo compañía con el tejano Junior Así es, ya Como tu ves, primera vez que vemos esto Impresionante, no? Una dinastía, junta por primera vez Y solo la arena de Santa Fe lo pudo hacer Oye, el gran caos que estabas viendo Haciendo atacado por el mismo tejano Junior Así siendo atacado, ahí vemos como nos trae por todos lados de la arena Con esta opción, que yo pienso que se va a hacer totalmente ruda Noche impresionante que estamos viendo Y créeme que ahí viene Supernova Lleva impresionantemente con ese lazo a Indio Vitella Junior Ese látigo sobre Indio Vitella Junior Que ya mencionas sobre las cuerdas Que lo hace darse una contra la una, no? Creo que si, creo que Noche impresionante donde vemos Que se han unido la sangre tejana Y que mas, no? Estos luchadores que portan un nombre Así es un gran nombre, una gran dinastía Y ahí vemos como se van al 3 contra 1 Inmediatamente nos acompaña también nuestro compañero Pues de medio de comunicación Ciudad Victoria, ¿cómo estás? Pues aquí estamos mi querido Ángel, aquí estamos mi Daniels Observando esta lucha superestrella Se va a poner emocionante Para todos nuestros amigos de CL Conce Así que acompáñenos Y denos like Porque esto se va a poner tremendo Por primera vez estamos viendo A un tejano junior Con un vaquero junior Supernova Algo impresionante Que nunca se había podido ver aquí en Guajara, no? Así es Pues para que se enfrenten estos grandes colosos Estas grandes estrellas Pues solamente una vez Así que nosotros tenemos la oportunidad de recibirlos Y nada más y nada menos Que en la majestuosa Arena Santa Fe Ya vemos como el bando rudo se lleva La primera caída de la noche Vaquero junior Tejano Supernova Oye, vemos un hijo del Mosco Un hijo del Mosco Que está cazando a su oponente Pero Tejano junior Se va inmediatamente con el Indio Vitella junior Así es Ya podemos ver como le da tremendo sillazo Al Indio Vitella Para que se lo lleve a casita Y esto se va a poner cada vez más emocionante Mi Jox Daniel Oye, oye Pero para donde apuntas Para el bando rudo Para el bando técnico O para la parcialidad Yo le voy a los rudísimos De 5 estrellas Apoyo Este Ahora sí que a los rudos Pero pues vamos a ver también El talento El talento de los zapatillos Oye, oye Creo que aquí Tenemos Tenemos A un técnico De por este lado Somos dos rudos Contra un técnico Así que vamos a ver Como nos va esta noche Porque ya se llevó El bando rudo La primera caída de la noche Así es Y nos vamos a llevar Sin lugar a dudas La victoria O no mi querido Daniels Oye, sí creo que sí Yo soy imparcial señores Pero inmediatamente Hay que recordar que La sangre tejana Tiene una rivalidad En la arena No calpan Nada más y menos Con los negociantes No ofreceros junior Y demonio infernal Así es Vemos ya El tremendo castigo Le quiere arrancar la tapa Nada más y nada menos Que supernova A lo que es El valioso Vemos como El tejano Hace equipo Perdón Vaquero Para someter A sus rivales Vemos como Nos cometen En el esquinero El tremendo Cachetadón del tejano Fíjalo que sí Ahora sí Prepárense Kabun Por el El Moscow Exfly Integrante De los Peros del Mal Inmediatamente Aplastado Vimos una Vimos una participación Por ahí En Ciudad Victoria Por parte del Moscow Exfly Quien por ahí Este tuvo Al parecer Un inconveniente Con la promotora Y hoy lo vemos Aquí en Guadalajara Como profesional Que es Dando lo mejor De sí mismo Después de la pandemia La situación que hemos vivido En nuestro país Creo que ya vemos Que la lucha libre Ha regresado al 100% Y se extrañaba Pues ese público En la lucha libre Y qué más Ahora en Santa Fe Y así vemos que el Moscow Ha dejado sin aire Al mismo tejano junior Así es Ya vemos las acciones Por parte del Moscow Quien remete En contra del tejano Vemos ya Como el vaquero Tremendo castigo Que le da El valioso Y vemos El consejo Por parte del referee Toma Tremendo Tremendo Sogazo Por parte del tejano junior Y también Le da supernova Así es Como dicen Es un riatazo Una sopa De su propio chocolate Para esos técnicos Oye ya vemos que Ahora sí Vitela Se va a regresar Con todo Y con la misma riata Lo va a gozar Lo va a disfrutar Inmediatamente Ahí ha golpeado Tejano junior Ya probó Un merecido castigo Y le lleva Al conteo Sí creo que Así es como termina La caída Sobre esta lucha Y ya vemos Que el valioso Pues tratando De gozar Entre el público Los aficionados A todos Que nos acompañan Alrededor de Facebook En vivo En directo En YouTube Gracias por acompañarnos También por Ciudad Victoria Y Selección 11 Pues sí Ya nos tocaba Estar juntos Haciendo esta Gran participación Ya teníamos ganas De estar ahí Participando Y hoy Estamos aquí juntos Llevándole al público Lo que quiere Creo que sí Creo que Tiene muy lastimado Muy cansado Vaquero junior Ya se va Y creo que ¿Qué es lo que está sucediendo? No es justo señores Son tres contra uno Pues ya vemos aquí El quejoso Pero también se acerca El Mosco X-Fly Ya vemos Que ya trae la riata Vamos a ver A quién se la deja Ahí señores Oye Creo que por un momento Corríamos peligro Pero viene el Mosco Casi Golpeando al vaquero junior Así es Ya le está dando Con todo Arriba De nuestro escenario Donde estamos Esperemos que no nos toque Uno Mi querido Daniel No creo que no Aquí desde el palco Donde nos encontramos Nosotras Transmitiendo Creo que es un hermoso Muy ángulo Hermoso ángulo Que estamos viendo Y creo que La transmisión Que estamos viendo A partir de hoy Es un gran homenaje A un gran señorón Que pues hace poquito Se nos fue Un gran señorón Así es El señor vaquero Que le están dando Están dedicando Esta lucha Estas grandes estrellas Tanto del Consejo Mundial Como del triple A Y el mejor El mejor De los talentos Que es el tapatío Así ya lo mencionó Caio compañero El mejor de los talentos Tapatío Ahí lo puedes ver A todo A todo lo que da Ahora si estos técnicos Que ya están despertando Y están sufriendo Los rudos Si creo que si Ahora vemos que Pues ahí tienen la riata Y que es lo que va a seguir Ahora vamos a esperar Lo siguiente Sobre esta lucha Así es Ahí vemos Júnior 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 Ya se está enfrentando En contra del vaquero Y pues vamos a ver Las acciones A ver De que cuargo Salen más correas A ver Mirani De que cuargo Van a seguir más correas Oye A lo mejor En unos cuantos años atrás Veamos la comparación De vaquero Y Tejano Pero si notamos un poquito Creo que la comparación Es muy distinta De entre ambos Así es Cada uno tiene su estilo Cada uno tiene su toque Bastante profesional Y pues la preparación Habla por sí sola Porque los dos Están entregando El alma En el centro Del cuadrilátero Así está entregando El alma Y ahí vemos Ese tremendo Raquetazo que le dan Y vamos a ver Las acciones Porque ahí va Este Indio Betela Sobre las cuerdas Y se lo lleva Con esas preciosas tijeras Oye Se ha equivocado Supernova Y Vaquero Junior Indio Betela Junior Ahí lo tiene Con esa quebradora Inmediatamente Ahí lo tiene Y creo que El dolor Para Supernova Es difícil Indio Betela Junior Está gozando Antes de la victoria Creo que Se le fue de las manos Supernova Se han caído Entre los aficionados Está inspiradísimo Inspiradísimo Y pues ya le dio El relevo Al Valioso Y también Se le espera Una Una gran presentación Y al parecer Se va a enfrentar En contra del Tejano Junior Ahora si vemos El Valioso En contra del Tejano Junior Se van a ver Cara a cara Frente a frente Que es lo que va a suceder En este ring De 4x4 Le está diciendo Tejano Junior Aviéntamelo Primeros Permíteme Vamos a ver Que lo que usted Porque lo supera En peso y estatura Así es que vamos a ver Si eso no Trae consecuencias O no le favorece Al Tejano Esto se va a poner Calientito Señores Ya vemos Como lo está toreando Y vean Nada más Tremendo Raquetazo Mi querido Jox Daniel Si creo que si Este raquetazo Me ha impresionado Pero ahí vemos Que entre las cuerdas Lo lleva Brinca por encima Por su oponente Lo esquiva Ahí el Valioso Pero creo que Tejano Junior Lo va a llevar Entre las cuerdas Ese juego de cuerdas Tan hermoso Que lo lleva El Valioso Hacia Tejano Junior Y creo que Así es como escapa De ese movimiento De Tejano Junior Y al parecer También ya Le dan relevo A Supernova Pero también Lo saca Del cuadrilátero Fintean Al Vaquero Y pues Espera Realmente Un encuentro Bastante emocionante Porque el Valioso Es de armas tomar Si creo que Si creo que La espalda Del mismo Vaquero Junior Está muy resvaluosa Porque se ha resbalado El mismo Valioso Y creo que viene Con tijerazo Que lleva Al mismo Vaquero Junior Ahora Que es lo que va a seguir Patadas Para que las quiero Cuidado porque Amenace como volar Y amenace como volar Correa Y solamente Amaga Lo asusta Y por ahí Vuelve al Tejano Y ya vemos las acciones Vamos a ver Como nos sorprende El Mosco El Mosco X-Fly Para someter A su rival Le está invitando Al centro del cuadrilátero A Supernova Vamos a ver Si se anima Y vamos a ver De que cuero Sala más Correa Al parecer Nada más Lo está pinteando Mi querido Daniel Oye Esos que se conocieron Mosco X-Fly Tuvieron luchas En aquellos eventos De la rebelión De los Pueros del Mal Pero así vemos Que el Mosco X-Fly Brinca por encima De su oponente Creo que La estabilidad Y agilidad Que tiene el Mosco No se le cuenta A nadie Pero Supernova Juega con las cuerdas Pero ahí lo trae Inmediatamente Al mismo Mosco X-Fly Y le dice Agárrame Cuidado Cuidado que se equivoca Que tremendo Buen paso Que se lleva El compañero Pues fíjate Al pesar del gran tamaño Que ya tiene El Mosco Por ahí No se le quita Esa gran agilidad Que tiene Para sorprender A su oponente Ya se están peleando El hijo del tejano Y Supernova Los invita Al cotorreo Y pues ya Le están dando Con todo Creo que el tiempo No se pierde Pero ya vemos Que el Mosco Lleva inmediatamente Espaldas planas A su compañero Hace lo mismo también Uno Dos Tres Cuidadito Que fueron dos Se llevan Se llevan Tremendo golpazo Y al parecer Ya están armando La estrategia Para llevarse esta caída Los llevan al centro Del parilátero Nada para nadie El Mosco Se deja caer Para hacer apoyo A sus compañeros Y ahora Que lo que sigue Ahora vemos Ambos cuerpos tirados Pero inmediatamente Ya vemos que Supernova Vaya va Vitela Choca con el mismo valioso Creo que Ahora si se han quedado solos El mismo vaquero Y es sacado fuera De las mismas cuerdas No se ha decidido nada Vamos a ver Quien se lleva Entre el hijo del indio Vitela Y el vaquero Vean nada más Fremen las tijeras Vamos a ver si vuela Amenaza con volar Señores Agarra vuelo Y así se avienta La humanidad Del hijo Del indio Vitela Mi querido Dios Daniel Si creo que si Ahora vemos Supernovas Se está viendo Cara a cara Esquiva el golpe Del mismo Supernova Tremendo lazo Que lleva el valioso Así es Ese lazo Que lo hace Prácticamente Casi salir del rino Y cuidado Que ya vemos Más secciones Así es amigos Pues ya salió Volando el valioso Y ahora Nada más Hay que decidirse Entre el hijo Del tejano Y el mosco Xfly Vean Tremendo raquetazo Y se dan con todo En el centro Del cuadrilátero Se escupe la mano Pero lo esquiva Hábilmente El mosco Xfly Oye La plancha ahí Wow Uno Dos Tremendo raquetazos Que se están viendo Toma y Daka Pero ya vemos Que Supernova Lleva tras cuerdas Juego de cuerdas Viene Supernova Viene llevándose Mosco Se ha equivocado Dímelo Tremendo sentón Del mosco Xfly Esperemos que se Haga bañado Señores Vean Nada más Tremendo patadón Si creo que si Creo que ha impactado Con esa filomena Creo que trae la riata Y ahora si Lo van a traer Como un perrito Al mismo mosco Lo están sometiendo Al parecer Le quieren arrancar La cabeza Con la riata Y ya se la van a otorgar Claro que si Vean Nada más Tremendo castigo Para ponerlo En espaldas Planas Y queda afuera El Mosco Xfly Y queda afuera Y hay emocionadores El bando Rudo Y ya escuchamos Pues muchísimas gracias Por acompañarnos Así es como se lleva La victoria Tejano Junior Vaquero Junior Sobre esta lucha Así es Pues agradecemos A todos Por habernos acompañado Y nos vemos Próximamente Con CL11 Señores Sí Y ¡Suscríbete!